lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 4 de septiembre libro de jeremías capítulo 37 encarcelamiento de jeremías en lugar de conías hijo de joasín reinó el rey sedequías hijo de josías al cual nabucodonosor rey de babilonia constituyó por rey en la tierra de judá pero no obedeció él ni sus siervos ni el pueblo de la tierra a las palabras de jehová las cuales dijo por el profeta jeremías y envió el rey sedequías a jucal hijo de seremías y al sacerdote sofonías hijo de maasías para que dijesen al profeta jeremías ruega ahora por nosotros a jehová nuestro dios y jeremías entraba y salía en medio del pueblo porque todavía no lo habían puesto en la cárcel y cuando el ejército de faraón había salido de egipto y llegó noticia de ello a oído de los caldeos que tenían sitiada jerusalén se retiraron de jerusalén entonces vino palabra de jehová al profeta jeremías diciendo así ha dicho jehová dios de israel diréis así el rey de judá que os envió a mí para que me consultaseis he aquí que el ejército de faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en egipto y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad y la tomarán y la pondrán a fuego así ha dicho jehová no os engañéis a vosotros mismos diciendo sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros porque no se apartarán porque aun cuando hirieréis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros y quedasen de ellos solamente hombres heridos cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de jerusalén a causa del ejército de faraón salía jeremías de jerusalén para irse a tierra de benjamín para apartarse de en medio del pueblo y cuando fue a la puerta de benjamín estaba allí un capitán que se llamaba irías hijo de seremías hijo de jananías el cual apresó al profeta jeremías diciendo tú te pasas a los caldeos y jeremías dijo falso no me paso a los caldeos pero él no lo escuchó sino prendió irías a jeremías y lo llevó delante de los príncipes y los príncipes se airaron contra jeremías y le azotaron y le pusieron en presión en la casa del escriba jonatán porque la habían convertido en cárcel entró pues jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas y habiendo estado allí jeremías por muchos días el rey sedequías envió y le sacó y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo hay palabra de jehová y jeremías dijo hay y dijo más en mano del rey de babilonia serás entregado dijo también jeremías al rey sedequías en que pequé contra ti y contra tus siervos y contra este pueblo para que me pusieseis en la cárcel y dónde están vuestros profetas que os profetizaban diciendo no vendrá el rey de babilonia contra vosotros ni contra esta tierra ahora pues oye te ruego o rey mi señor caiga ahora mi súplica delante de ti y no me hagas volver a casa de la escriba jonatán para que no muera allí entonces dio orden el rey sedequías y custodieron a jeremías en el patio de la cárcel haciéndole dar una torta de pan al día de la calle de los panaderos hasta que todo el pan de la ciudad se gastase y quedó jeremías en el patio de la cárcel jeremías capítulo 38 jeremías en la cisterna oyeron se fatías hijo de matán hedalías hijo de pasur jucal hijo de selemías y pasur hijo de malquías las palabras que jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo así ha dicho jehová el que se quedare en esa ciudad morirá espada o de hambre o de pestilencia más el que se pasare a los caldeos vivirá pues su vida le será por botín y vivirá así ha dicho jehová de cierto será entregada a esta ciudad en manos del ejército del rey de babilonia y la tomará y dijeron los príncipes al rey muera ahora este hombre porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo hablándoles tales palabras porque este hombre no busca la paz de este pueblo sino el mal y dijo el rey sedequías y aquí que él está en vuestras manos pues el rey nada puede hacer contra vosotros entonces tomaron ellos a jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de malquías hijo de amelec que estaba en el patio de la cárcel y metieron a jeremías con sogas y en la cisterna no había agua sino cieno y se hundió jeremías en el cieno y oyendo ebed melec hombre etíope eunuco de la casa real que habían puesto jeremías en la cisterna y estando sentado el rey en la puerta de benjamín ebed melec salió de la casa del rey y habló al rey diciendo mi señor el rey mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta jeremías al cual hicieron echar en la cisterna porque allí morirá de hambre pues no hay más pan en la ciudad entonces mandó el rey al mismo etíope ebed melec diciendo toma en tu poder 30 hombres de aquí y a sacar al profeta jeremías de la cisterna antes que muera y tomó ebed melec en su poder a los hombres y entró a la casa del rey debajo de la tesorería y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas y los echó a jeremías con sogas en la cisterna y dijo el etíope ebed melec a jeremías pon ahora esos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos debajo de las sogas y lo hizo así jeremías de este modo sacaron a jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna y quedó jeremías en el patio de la cárcel después envió el rey sedequías e hizo traer al profeta jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de jehová y dijo el rey a jeremías te haré una pregunta no me encubras ninguna cosa y jeremías dijo a sedequías si te lo declararé no es verdad que me matarás y si te diere consejo no me escucharás y juró el rey sedequías en secreto a jeremías diciendo vive jehová que nos hizo esta alma que no te mataré ni te entregaré en manos de estos varones que buscan tu vida entonces dijo jeremías a sedequías así ha dicho jehová dios de los ejércitos dios de israel si te entregas enseguida a los príncipes del rey de babilonia tu alma vivirá y esta ciudad no será puesta a fuego y vivirás tú y tu casa pero si no te entregas a los príncipes del rey de babilonia esta ciudad será entregada en manos de los caldeos y la pondrán a fuego y tú no escaparás de sus manos y dijo el rey sedequías a jeremías tengo temor de los judíos que se han pasado a los caldeos no sea que me entreguen en sus manos y me escarnezcan y dijo jeremías no te entregarán oye ahora la voz de jehová que yo te hablo y te irá bien y vivirás pero si no quieres entregarte esta es la palabra que me ha mostrado jehová he aquí que todas las mujeres que han quedado en casa del rey de judá serán sacadas a los príncipes del rey de babilonia y ellas mismas dirán te han engañado y han prevalecido contra ti tus amigos hundieron en el sieno tus pies se volvieron atrás sacarán pues todas tus mujeres y tus hijos a los caldeos y tú no escaparás de sus manos sino que por mano del rey de babilonia serás apresado y a esta ciudad quemará a fuego y dijo sedekías a jeremías nadie sepa estas palabras y no morirás y si los príncipes oyeren que yo he hablado contigo y vinieran a ti y te dijeren declaranos ahora que hablaste con el rey no nos lo encubras y no te mataremos así mismo que te dijo el rey les dirás supliqué al rey que no me hiciese volver a casa de jonatán para que no me muriese allí y vinieron luego todos los príncipes a jeremías y le preguntaron y él le respondió conforme a todo lo que el rey le había mandado con esto se alejaron de él porque el asunto no se había oído y quedó jeremías en el patio de la cárcel hasta el día que fue tomada jerusalén y allí estaba cuando jerusalén fue tomada jeremías capítulo 39 caída de jerusalén en el noveno año de Sedequías rey de judá en el mes décimo vino Nabucodonosor rey de babilonia con todo su ejército contra jerusalén y la citieron y en el undécimo año de Sedequías en el mes cuarto a los nueve días del mes se abrió brecha en el muro de la ciudad y entraron todos los príncipes del rey de babilonia y acamparon a la puerta del medio Nergal Zarecer Samgar Nebo Sarsequim el Rapsaris Nergal Zarecer el Rammac y todos los demás príncipes del rey de babilonia y viendo los Sedequías rey de judá y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey por la puerta entre los dos muros y salió el rey por el camino de Arabá pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y le tomaron y le hicieron subir a Ribla en tierra de Amat donde estaba Nabucodonosor rey de babilonia y le sentenció y degolló el rey de babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este en Ribla haciendo asimismo degollar el rey de babilonia a todos los nobles de judá y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a babilonia y los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén y al resto del pueblo que había quedado en la ciudad y los que se habían adherido a él con todo el resto del pueblo que había quedado Nabuzaradán capitán de la guardia los transportó a babilonia pero Nabuzaradán capitán de la guardia hizo quedar en tierra de judá a los pobres del pueblo que no tenían nada y les dio viñas y heredades y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán capitán de la guardia acerca de Jeremías diciendo tomale y vela por él y no le hagas mal a alguno sino que harás con él como él te dijere envió por tanto Nabuzaradán capitán de la guardia y Nabuzasban el Rapsaris Nergal Sarecer el Ramag y todos los príncipes del rey de babilonia enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Jedarías hijo de Aicam hijo de Zafán para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo y había venido palabra de Jehová Jeremías estando preso en el patio de la cárcel diciendo ve y habla a Ebedmelec etíope diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Dios de Israel he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien y sucederá esto en aquel día en presencia tuya pero en aquel día yo te libraré dice Jehová y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes porque ciertamente te libraré y no caerás a espada sino que tu vida te será por botín porque tuviste confianza en mí dice Jehová